Es que yo ya nací con la herencia, le digo yo nací con mi voz, es lo único que puedo agradecerle a Dios y a la vida. La polémica por el hallazgo del testamento del príncipe de la canción, José José, está más vigente que nunca. De un momento a otro José Joel, en compañía de Marisol y Anel Noreña, dijeron a diferentes medios de comunicación que efectivamente habían encontrado este documento. Esto a pesar de que en muchas ocasiones Sarita Sosa lo quiso ocultar. Pero ahora el que está opinando al respecto es Manuel José, el supuesto hijo de José José. Este cantante colombiano, quien durante toda su vida dice que él es hijo del príncipe de la canción, nos dijo qué es lo que opina sobre el documento y si es cierto o no que está en una alianza con Sarita Sosa para poder mandar bien lejos a José Joel. Creo que hasta este momento la mayoría de nosotros conocemos perfectamente quién es Manuel José. Pero por si no estabas enterado, es un cantante colombiano, quien asegura, jura y perjura que es hijo de José José. Este cantante ha asegurado que José José mantuvo un romance, un encontronazo con su mamá, pero que el príncipe de la canción nunca lo reconoció como hijo. La familia mexicana de José José revelaron que encontraron un testamento en el cual los únicos beneficiarios eran ellos, o sea José Joel, Marisol Sosa y Anel Noreña. Este nuevo episodio generó muchísima polémica, ya que este documento deja totalmente afuera a Sarita Sosa y a Sara Salazar. Fue por eso que los medios de comunicación le quisieron preguntar a Manuel José qué opinaba al respecto. Brian Vanier, Álvarez Rojas, el nombre verdadero de este cantante de origen colombiano, a través de una entrevista habló al respecto de este documento, en la cual aseguró que él ya tenía su herencia bien amarrada a él. Es que yo ya nací con la herencia, le digo yo nací con mi voz, que es lo único que puedo agradecerle a Dios y a la vida. Para el programa Sale el Sol, Manuel José aseguró que ese tema nunca le ha interesado, además de que le dio gracias a Dios y a la vida por el gran regalo que es su voz, la cual déjame decirte que en muchas ocasiones ha sido criticada, pero de buena manera, ya que varias personas aseguran que tiene la voz muy, muy similar a José José. ¿Tú qué opinas? Manuel José también dejó muy en clara su postura, que tiene con la hija menor del príncipe de la canción, Sarita Sosa. Y lo primero que tenemos que recordar es que hace unos días la revista TV Notas hizo una publicación donde aseguraban que Manuel José y Sarita Sosa se unieron para fabricar una prueba de ADN falsa, para que así se pudiera comprobar que Manuel José sí es hijo de José José, además de que harían otra prueba en la cual dirían que José Joel no es hijo de José José. Supuestamente esta versión aseguraría que Sarita Sosa le dijo a Manuel José que su padre antes de partir de este mundo le reveló que en realidad José Joel no era su hijo, y este rumor tomaría fuerza ya que en varias ocasiones Manuel José ya lo ha como que medio insinuado por ahí. Ante esta versión el cantante colombiano sí aceptó que son cercanos, pero aseguró que lo dicho por la revista era una total burla. En su opinión él aseguró que esa revista no se puede ni llamar así, debido a que todo es un cuento. Él aseguró que únicamente se dedican a decir mentiras, noticias falsas, porque les iría mejor como libretistas para novelas. De igual manera en la entrevista se le quiso preguntar acerca del testamento y la relación que había con Sarita Sosa, asegurando que efectivamente ellos sí se hablan. De hecho por ahí también había salido la versión de que Sarita y Manuel harían un dueto juntos. Por supuesto que en esta entrevista aprovecharon y le preguntaron. Él indirectamente dijo que sí, sí se iba a hacer, pero como está adentro de una disquera, primero se le tiene que presentar a los ejecutivos un plan de colaboración, para que a partir de eso se decida el rumbo que ambos podrían tener enfrente de este medio artístico. ¿Tú qué opinas al respecto de esta entrevista? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que dijo Manuel José? ¿Crees que efectivamente él sí sea hijo de José José? ¿O solamente es una mentira que está diciendo para poder ganar fama? ¿Crees que él y Sarita Sosa sí vayan a sacar una canción juntos? ¿Crees que de verdad, de plano, no le interesa el testamento? ¿O él expresa que no le interesa porque ni siquiera es hijo de José José? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente y bien precioso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.